Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Joana Campolargo, ortodoncista, y hoy te voy a hablar de 9 mentiras que te dicen algunos ortodoncistas. Así que este video es un alerta para orientarte y tratar de llevarte de la mano por un buen tratamiento de ortodoncia y la sonrisa anhelada. Entonces, empecemos. El primero es que te digan que no importa que queden espacios entre tus dientes o diastemas, que eso con el tiempo se cierre. Eso no es cierto. Si no lo pudieron cerrar con el tratamiento de ortodoncia, no se van a cerrar solo. Hay también quienes dicen, no te preocupes, con el retenedor se cierran. Para nada. ¿Ustedes creen que esto pueda ser cierto? Les muestro aquí un caso. Este paciente se presentó para que yo le hiciera un retenedor que le pudiera cerrar este espacio. Definitivamente eso no es viable. Y su ortodoncista le mencionó que no había problema, que sí se le iba a cerrar como un retenedor. Por favor, no caigan en eso. Si ustedes tienen los dientes todavía separados y su ortodoncista les indica, o su doctor tratante les indica, que se va a cerrar con el tiempo o con un retenedor, por favor, busca una segunda opinión. Dos, que te indiquen que te van a retirar el tratamiento de ortodoncia cuando realmente no has culminado. ¿Y a qué me refiero con esto? Les muestro esta foto de referencia. Este paciente no cierra bien la boca, tiene mordida a borde a borde. Aparte de esto, sus dientes no embonan. Esto traía como consecuencia dolor en la articulación, que el paciente tuviera molestia. Y fíjense, le indicaron que su tratamiento estaba listo. Si ustedes ven que hay algo que no está bien, que ustedes no embonan, que la mordida está borde a borde o ligeramente abierta, definitivamente busquen una segunda opinión porque esa no es la oclusión ideal. Aquí les muestro cómo este paciente está y lo que realmente es una oclusión ideal. Fíjense la gran diferencia. Tres, que tu tratamiento de ortodoncia no llegue a los molares. Esto es totalmente falso. Para nosotros tener alineados nuestros dientes, debemos tener esta forma de arco. Y para ello es necesario incluir los molares en el tratamiento de ortodoncia. Les muestro un ejemplo, en este caso, que nada más le llegaron hasta el premolar y de hecho usaron cadenas. Fíjense cómo se rotó el premolar. Y si lo vemos de frente, están las líneas desviadas, los dientes bastante chuecos. Y les prometían que iban a tener una sonrisa maravillosa. Realmente no es cierto. El tratamiento de ortodoncia debe llegar hasta los molares. De lo contrario, está incompleto. Cuatro, que presentes discrepancias óseas. ¿A qué me refiero con esto? Que bien sea tu maxilar esté muy pronunciado o tu mandíbula esté muy pronunciada, de manera que tengas un espacio enorme que no permita que cierres la mordida. Cuando esto se presenta, tenemos una discrepancia ósea que con una simple extracción no lo vamos a corregir. O con aparatología, como en el caso de este paciente, fíjense en las fotografías laterales, la discrepancia que tiene una mandíbula bastante prominente. Y le prometían que con ese aparato que le colocaron, fíjense, su foto de frente y su cruzal superior iban a corregirlo. Para nada. Esto es un paciente quirúrgico y los invito a que por favor tengan en cuenta que no es tan simple poder corregir este tipo de mordidas. Debe llevar un tratamiento de ortodoncia adecuado para obtener la inclinación dental y posteriormente la cirugía ortognática y poder corregirles esta maloclusión y que pueda cerrar la mordida. No es tan simple como colocar un aparato y ya, 5. Y esto es realmente un mito porque no es una ley. Si te realizan extracciones en la arcada superior, también te tienen que realizar en la arcada inferior. No es cierto. Hay casos donde realmente solamente los necesitan en una arcada. Hoy en día son muy pocos los casos que requieren extracciones, así que no te dejes llevar por ese mito. Que te indiquen que deben extraerte los caninos porque están en mala posición, como por ejemplo estos casos. Esto no es para nada cierto. Los caninos deben estar en boca, a menos que estén retenidos y se encuentren en muy mala posición y no se puedan traccionar. De los contrarios, los caninos deben permanecer en boca, dado que tienen una función muy importante al desgarrar los alimentos y estéticamente son realmente necesarios. Así que si tus caninos se encuentran en esta posición y te indican que deben extraértelos para alineártelos más rápido, de verdad que busca una segunda opinión. Que te indiquen que los terceros molares que están en mala posición no necesitan extracción. Esto es realmente falso. Hay que extraerlos. La única indicación para no extraer terceros molares, cordales o muelas del juicio, es que vengan en buena posición y que tú tengas espacio dentro de la arcada dental. Si no es así, realmente es necesario extraerlos. Y hoy en día nuestras arcadas dentales son un poco más estrechas y realmente no tenemos espacio. Así que son muy pocos los casos que realmente tienen espacio y sus terceros molares están presentes en boca. Que no te pidan ningún tipo de radiografía o que solo te pidan una radiografía panorámica. Y esto lo he hablado muchísimo. De verdad, que no te pidan estudios es trabajar a ciegas y siempre lo he dicho, es como que tú vayas al hospital luego de un golpe y te pongan un yeso sin haberte hecho una radiografía. ¿Cómo diagnosticaron que realmente tenías una fractura? De igual forma, si solamente te piden una radiografía panorámica para iniciar un tratamiento de ortodoncia, no es suficiente porque nosotros no somos completamente planos. Necesitamos la cefálica lateral también. Pero en muchas ocasiones ni siquiera la solicitan porque no saben para qué utilizarla. Y he publicado mucho un caso y he mostrado la evolución que es este que vemos acá. A este paciente solamente le pidieron una radiografía panorámica. Y cuando vemos su cefálica lateral posterior a este tratamiento, él ni siquiera puede morder. Se ve en la cefálica lateral. Su inclinación dental no está adecuada. Así que si te indican que no necesitas ningún tipo de radiografía, definitivamente duda y busca una segunda opinión. Y por último, que es totalmente falso, que te indiquen que tu tratamiento de ortodoncia a fuerza tiene que durar más de dos años. Definitivamente esto no es cierto. Hoy en día tenemos muchas técnicas para llevar tu tratamiento de ortodoncia mucho más rápido, siempre y cuando tú colabores con él. Existen casos, como siempre les indico, no todos son iguales, que pueden tardarse un poco más. Y uno de los casos que yo siempre hago mención es cuando tenemos un diente retenido y hay que traccionarlo. De verdad en esos casos es cuando los tratamientos demoran un poco más. Del resto hay sus excepciones, indudablemente, pero no a fuerza tienen que durar todos los tratamientos de ortodoncia más de dos años. Así que no caigas en esas mentiras. Este video es un alerta para orientarlos y tratar de llevarlos de la mano por un tratamiento de ortodoncia exitoso y que puedan tener la sonrisa que tanto desean. Así que si notas alguna de estas nueve mentiritas, no dudes en buscar una segunda opinión. Soy Giovanna Campolargo y nos vemos en un próximo video. Bye.